En el marco del primer aniversario de la Fundación Don Arte, la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Michoacán realizará la charreada con causa este próximo 24 de agosto en el pabellón Don Vasco de Morelia, con la que se pretende recaudar una buena suma de dinero y hacer la donación del 100% de lo que se reúna por el costo de las entradas a dicha fundación que apoya en tratamientos y servicios a personas que padecen cáncer hematológico. Así lo anunció el secretario de esta unión que agrupa a todos los charros de la entidad, Lorenzo Pérez Ayala, además de precisar sobre la importancia de ayudar a las personas con mayor necesidad. Ello por medio de actividades recreativas que dijo, de paso fomenten el turismo y mantengan las tradiciones como lo es la charrería. Según dio a conocer, el costo para acceder a este evento será de 50 pesos por persona y los asistentes podrán disfrutar del espectáculo ecuestra preparado, mismo que dará inicio a un punto de las 12 horas de este sábado próximo y será en las instalaciones del pabellón Don Vasco, en la que tendrán participación seis equipos charros distribuidos en dos charreadas y seis equipos de escaramuzas. Además, estarán presentes las cocineras tradicionales y la unión de mezcaleros del estado de Michoacán, quienes ofertarán sus productos y servicios para que la gente consuma y con el fin de ayudar también a la fundación y a su causa. La charrería en Michoacán se ha unido para apoyar a quien más lo necesita y por ello invitan a participar a la ciudadanía en este evento en que se quiere apoyar a estos pacientes con cáncer en la sangre. Habrá también música en vivo, según invitó y dio a conocer Pérez Ayala a los morelianos. Teresa de la Torre, respuesta.